Yo soy Carmen Ruiz y en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y también del Ministerio de Hacienda, me da mucho gusto darles la bienvenida a la presentación regional del reporte de Economía y Desarrollo 2021. Queremos trabajar en cuatro direcciones. Por un lado, trabajar más en infraestructura integral sostenible. Esto es, vamos a hacer mayores inversiones con nuestros países en fronteras, procurando más infraestructura física, buscando más oportunidades de integración energética, procurando más integración digital. Queremos apostarle porque esta integración, esta nueva fase de integración, venga con agendas renovadas en cambio climático y biodiversidad y finalmente un desarrollo, el desarrollo de un espacio común, sobre todo para el e-commerce y un mercado único digital en América Latina y el Caribe. Ese es el nivel de ambición al que CAF quiere trabajar en los próximos cinco años. En esta línea, la CAF resalta en su informe la necesidad de potenciar un comercio intrarregional y global dinámico que complemente una estrategia de expansión global de las exportaciones. Ante estos desafíos, el equipo económico nacional, liderado por el Ministerio de Hacienda, fortalecerá al comercio y a la inserción inteligente de Paraguay en el mundo, como una vía válida y estratégica en la búsqueda de convergencia fiscal, crecimiento y desarrollo económico. Entonces, como decíamos al inicio, ¿qué podemos hacer para reducir estos costos de comercio? Bueno, el reporte plantea tres pilares. Uno es la facilitación de comercio. ¿Y qué es la facilitación de comercio? La facilitación de comercio es la simplificación, armonización, digitalización y estandarización de los clámites y procedimientos que son necesarios para llevar adelante una operación de comercio exterior. Para poder generar políticas de impulso a la reactivación económica y a la mejor actividad productiva y al intercambio comercial de los productos con valor agregado. Nosotros creemos que más arriba de las cadenas globales de valor, debemos por ahora proteger nuestras cadenas regionales de valor. Un gran gusto estar hoy aquí moderando este panel sobre la integración económica de Paraguay dentro de la presentación del informe Red 2021 de CAF. Paraguay siempre ha sido un país que tiene una convicción, así que los aranceles tienen que ser reducidos, de tal manera que esto pueda generar una mayor competitividad y productividad a todo el comercio regional. El trabajo conjunto que estamos realizando con nuestro gremio madre, la UIP y el Ministerio de Industria y Comercio, que es el ministerio que nos regula, es genial y es fantástica. Y esa sinergia es la que está contando que hoy tenemos casi 27.000 empleos entre directos e indirectos y alrededor de 240 industrias que están trabajando bajo el régimen de máquina. El sector privado le da ese empuje y los recursos que a veces el Estado por sus burocracias no puede agilizar, pero sin embargo este matrimonio público-privado realmente estamos demostrando que vamos para adelante. El rol de CAF es muy parecido al rol que tiene CAF en el sector de infraestructura vial. Nosotros estamos apoyando las iniciativas del gobierno de Paraguay en mejorar sus sistemas de integración. Paraguay tiene 25 años como miembro de CAF. Y esa membresía, digamos, la relación de Paraguay con CAF se intensifica en los últimos 10 años cuando Paraguay se vuelve miembro pleno de CAF. Con la CAF estamos trabajando en la posibilidad de hacer los diseños de dos corredores estratégicos. Uno de ellos desde el kilómetro 50 en la ruta Tranchaco paralelo a Río Paraguay dentro de la región occidental que sale cerca de Concepción, con lo cual ahorraríamos unos 150 kilómetros de ir hasta Pozo Colorado luego a Concepción. Entonces, no solamente trabajamos en lo que son las vías navegables, en los procesos, sino también en nuestra infraestructura de rutas asfaltadas que permiten el tránsito de la logística. El comercio en Paraguay más que se duplicó en gran medida gracias a la construcción de la hidrovía que facilitó la colocación de los productos agrícolas y ganaderos del país en los mercados internacionales. Y permítame concluir simplemente abordando muy brevemente lo que considero que es uno de los temas centrales que está limitando los procesos de integración regional. También podemos contribuir a crear puentes de confianza entre países y sectores para avanzar en este camino de la integración regional. Para eso estamos, a eso nos comprometemos. Muchas gracias a todas y a todos.